Mira a ver si nos dice Pogopa ¿Qué significa Pogopa? Mira que necesitaba Para que te bañe también Mira a ver si nos marca Pogopa ¡Lávatelo bien, lávatelo bien! ¡Lávatelo bien! ¡Lo mongi, lo mongi! ¡Ah! ¿Cómo piso ahí? ¿Cómo quieres piso? ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Los meses tienen que meterse tres en eso una vez! ¡Hasta nacido en esa vaina! ¡Y no puedo comer pija tampoco me han nacido en el día de hoy! ¡Ay qué lindo! ¡Pero! ¡Ay! 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 ¿Qué reina quieres seguir bebiendo? ¡Ay! ¡Pienso! ¡Ay! Mira, yo no puedo confiar en nadie más entre cuantos más que yo. Con todo el amor, te deseo lluvias, de bendiciones y que este sacramento que tanto deseabas realizar pronto va a ser una realidad a Dios. Es muy grande y todo lo que uno le pide con fe, Él se lo concede, eso sí le da. Te quiero a ti y a los tuyos y siempre podrán contar conmigo. Felicitaciones para ti y chao.